Este es un vídeo de resumen de lectura, resumen del tercer trimestre del año. Vamos a contaros lo que hemos leído durante los meses de... Bueno, algunas cosas que hemos leído durante los meses de julio, agosto y septiembre. Queríamos hacer este vídeo en el parque, pero llueve, hace frío, etc. Así que nos hemos venido aquí, que es como parque, porque esto es verde. Y vamos a contaros también alguna cosa más de plan Z, que ya lo tengo en físico. Y aquí está mi nombre. Bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Ya bienvenidas. Bienvenidas a Comete la Sopa Kafka. Vale, vamos a contaros el resumen de lectura de estos tres meses, de julio, agosto y septiembre. Han sido los meses de verano, son algunos libros menos los que hemos leído. Sí. Primero porque hemos trabajado un poco, y segundo porque en el verano uno lee un poquito menos. No, debería leer más. Parece que sí, pero luego en realidad está más al aire libre, está más al solete en las terrazas, hacen menos cosas. Pero las cosas que hemos leído, por lo menos por mi parte, son muy buenas lecturas y estoy muy contento con ellas. Han sido sobre todo lecturas de libros que ya había leído, de autores que ya había leído antes y he hecho esa cosa tan bonita de tirar del hilo. O sea, mola muchísimo cuando descubres un autor. Pero a mí también me gusta mucho cuando tiras del hilo y dices, voy a leer más cosas de este hombre que acabo de descubrir o de esta autora que acabo de descubrir. Y bueno, pues ahí como dándole forma al autor o a la autora y eso me gusta mucho. Bueno, pues yo normalmente leo más en verano, tengo que decirte. No, pero este verano ha sido bastante estresante y bastante raro emocionalmente y de trabajo con la publicación de Plan Z. Así que, pues he leído menos. Bueno, primera noticia, tenemos ya Plan Z aquí en la mano. En físico. En físico, que mirad qué bonito, qué cosa más guapa. Qué bien edita Aristas Martínez. Qué maravilla. Bueno, un gusto. Un gusto tenerlo aquí. La verdad es que me emocioné cuando Emilia me lo dio. Y la verdad es que un gusto enorme. Estaré en librerías a partir del 2 de noviembre. Bueno, si habéis visto los vídeos anteriores, pues ya habéis visto que me cuesta un poco hablar de mi propio libro. Porque es que no es fácil. O sea, a mí me cuesta un montón. Tengo que ponerme en una posición muy rara que no tiene nada que ver con escribir. Y me cuesta mucho. Pero esta vez me he escrito un trozo. Pero claro, no lo puedo leer. O sea, esta vez... Bueno, para estos vídeos no tenemos prontes. Vale. Que empiece ya, ¿no? Es que, fíjate lo que he escrito aquí. Yo escribí Plan Z desde la rabia y desde la necesidad. ¿Cómo voy a decir eso? Pero... Dino que te parece solamente el libro. Pues... ¿Estás contenta con él lo primero? No, espérate. Voy a intentar hacerlo bien, que me lo he trabajado hace un rato. Bueno, creo que también me cuesta bastante hablar de Plan Z porque no es un libro que yo hiciera o escribiera pensando demasiado. O sea, lo escribí un poco... Bueno, eso que he puesto ahí es verdad. Lo escribí un poco como me salió y era lo que necesitaba decir en ese momento. No lo sé. Entonces, estoy como muy cerca de ese texto, aunque lo escribiera hace ya... Aunque lo acabara hace ya unos cuantos años. Plan Z es la historia de una mujer de unos 30 años, la protagonista de Plan Z, que apenas ha tenido sexo, vive con su abuela y disfruta mucho de las historias de superhéroes. El libro es la historia de esa mujer iniciándose en un sexo normativo heterosexual. Que siempre que digo esto, creo que da una bajona total para leer el libro. De hecho, no es lo que pone en la contra. Pero bueno. Entonces, es un poco la historia de todas las... Es un poco como la historia de lo violento que es ese espacio sexual para una mujer en un sexo normativo heterosexual. Pero violento a veces de manera muy explícita, pero muchas veces de una manera implícita. No lees lo que está en la contra. La protagonista de Plan Z es una treintañera que comparte piso con su abuela. Disfruta leyendo historias de superhéroes y estudia algo que no sabe muy bien para qué sirve. Apenas ha tenido sexo y a veces queda con un amigo al que en realidad desea. Todo cambiará cuando, aburrido de la situación, decide abrirse un perfil en Tinder y hacer una escapada a la playa en busca de un buen polvo o quizás del amor. Pero la problemática relación entre el dictado de su cuerpo y su cabeza la llevará a vivir en una permanente y agotadora sensación de fracaso. Vale, pues sí, que lo hacen mejor los editores. Mucho mejor los editores. Lo que pone aquí está mucho marmónico. Que estamos muy contentos. Que está Emilia muy contenta del libro, aunque no lo diga ella. Está flipando con el libro. Está muy guapo. Y vamos a hacer un vídeo exclusivo de plan Z, claro. Y como veis lo bien que Emilia habla de su propia novela, hemos pensado que lo mejor es que hagamos un vídeo en plan preguntas y respuestas. Eso es. Por eso vamos a pediros un poquito de ayuda. No sabemos si queréis saber cosas del propio argumento. Si queréis charlar con Emilia de las cosas que os gustan, que nos gustan de la novela. Si queréis preguntarle sobre el proceso propio de la escritura, que también puede ser muy interesante. Yo qué sé. Sobre el proceso de publicación, sí. Tendréis aquí a la autora y le podéis preguntar lo que queráis, ¿no? La autora. Las preguntas las podéis dejar... Sí, las podéis dejar o bien en los comentarios de este vídeo o en otros vídeos también, pues lo vamos a ver. También podéis dejárnosla en nuestro Instagram de Comete la Sopa Kafka o en mi cuenta personal de Instagram. Y os dejamos por aquí los enlaces y os lo dejamos abajo. Joder, tampoco lo he hecho tan mal esta vez hablando de la novela. No, está bien, está bien. Bueno, pues el primer libro que me he leído este trimestre de verano ha sido El hombre delgado, de Dasiel Hamet. Que es uno de estos libros... Bueno, Hamet ya sabéis, es tipo como referente de novela negra y un poco el que se inventó este género. Pero es anterior a Chandler, o sea que... Y luego El hombre delgado es como su novela más clásica en cuanto a trama de descubrimiento de quién es el asesino, en trama policial, vamos. Voy a contar un poco de Hamet porque este tío molaba un montón. Es que Hamet nació en 1894, o sea, el hombre es... tiene... pues... bueno, ya está muerto. ¿Se ha muerto Hamet? ¿Pero qué es de 1800? Pero hombre, pero hay que empezar la noticia con esto, ¿se ha muerto? Empezamos el vídeo, ¿se ha muerto Hamet? Nació en Estados Unidos, en Maryland, y el tipo fue detective de la agencia Pinkerton. También se alistó como voluntario de la Primera Guerra Mundial. Y hay una biografía que han sacado hace poco, escrita por Nathan Ward, que cuenta un poco que ese estilo... Bueno, que no es solo que Hamet sea el inventor, o al menos uno de los primeros en escribir novela negra, que eso lo sabemos todos, sino que además dice que ese estilo tan norteamericano, tan... de un fraseo relativamente corto, sin adjetivos, más directo, ¿no? Que asociamos muchas veces a Hemingway, que también uno de los precursores, uno de los inventores fue Hamet. Y mola eso, ¿no? Porque es como poner en valor también la forma de las novelas de Hamet, no solo las tramas o la construcción de los personajes. Bueno, y también en este canal no podemos dejar de decir que Hamet fue un reconocido antifascista, y que el senador McCarthy, ¿qué le hizo? Le incluyó en su lista negra. Vale, ahora el libro. ¿Me ha gustado El hombre delgado? Pues no, la verdad. ¿No te ha gustado? A ver, yo no disfruto mucho de este tipo de género. A mí la novela policíaca, la novela negra, no me interesa mucho. La trama fundamental o la pregunta fundamental de quién ha matado a este tipo, que siempre sucede, pues no me interesa. Entonces, no entro en ese juego intelectual, que es muy típico de este tipo de novela, de quién se ha cargado a este, será este, no será este. Entonces, claro, al no entrar en ese juego, pues es verdad que al principio la novela, que a lo mejor se hace un poco, puede hacerse un poco, quizás, bueno, no es difícil, no es una novela difícil, pero es verdad que hay muchos personajes. Entonces, bueno, cuando ya los empiezas a conocer, yo al final sí que entro. O sea, sí que entro en este rollo de las pistolas, los disparos, el whisky, la mujer fatal, el hombre muy masculino. O sea, que yo al final entro a jugar. Entonces, yo así de espontáneamente no la habría leído, pero es interesante de leer, porque es que es el inicio de un género. Entonces, se ven muchísimas cosas y se aprenden muchísimas cosas y tampoco es una novela tan pesada. Al final, hasta a mí me interesa a quién mató a quien matara aquí. Estoy consternado. ¿Por qué? Por la muerte de Asien Hamed, de verdad, no me lo esperaba esto. Pero que nació en 1894. Por eso, por eso, tiene que estar mayorcísimo. Que no, quiero decir que es de 1800, ¿sabes? Vale, voy yo con mis lecturas. Uno de los libros, uno de los autores que más nos dio que hablar con el resumen de lecturas que hicimos en el segundo trimestre fue Carrer, ¿no? Yo no había leído nada de Manuel Carrer y, bueno, leí solamente Yoga, que no me gustó mucho. Me pareció en parte aburrido, en parte irregular. Solo me gustó quizá la primera parte. Es como si el autor, como si Carrer no se fiara mucho de sí, de sí mismo. Y ese comienzo tan bueno del protagonista metiéndose en ese lugar de Yoga, pues luego ahí como que se difumina la novela. No me gustó mucho. Y fuisteis muchos los que en los comentarios me dijisteis, quizá Yoga no es el mejor libro para empezar con Carrer. Leíte otras cosas que de verdad que mola. Y os he hecho caso. En realidad he leído en este trimestre El bigote, he leído El adversario. Y la verdad es que me han gustado mucho más estas novelas y me han servido para reconciliarme con Emanuel Carrer, así que os lo agradezco. Empiezo por El bigote. Emanuel Carrer, publicado por Anagrama. Una novela que publicó Carrer en 1986. Y que la verdad es que me ha gustado bastante. Arranca con un incidente aparentemente banal. Y es que el protagonista de la novela se afeita el bigote que llevaba durante mucho tiempo. Y su esposa no se da cuenta que se lo ha afeitado. Y no solo eso, sino que cuando le dice, oye mira que me ha afeitado el bigote, ella le dice, ¿qué bigote? Si tú nunca has tenido bigote, ¿no? Es como un arranque de novela, de lo luego, original. Ahí comienza una historia perturbadora, una historia de pesadilla, que lleva al protagonista a viajar al otro lado del mundo, a viajar al otro lado de sí mismo. Y bueno, bastante curiosa la novela, no voy a decir mucho más. Quizá lo más bonito, o lo que más me ha gustado a mí del bigote, es que está narrado en primera persona. Es el protagonista, ese que se afeita el bigote, el que cuenta la historia. El que cuenta su historia. Y claro, toda esa enajenación, todo ese viaje perturbador que hace el protagonista, se ve reflejado en el propio texto, en la propia narración de la historia. Y funciona muy bien, porque es como que el texto se va perdiendo. Y me ha gustado un montón. Además es que Carrer usa un lenguaje muy eficaz, muy sencillo, nada literario. Para contarnos una historia que es de ficción, fíjate, se le conoce más a Carrer producto de ficción, pues esto del bigote es una historia de ficción. Y que tiene sus partes muy bellas. Hay una parte, por ejemplo, en el transbordador, el viaje a Hong Kong, y en ese transbordador que le lleva de un lado a otro de la bahía, hay momentos realmente bellos. A mí me ha gustado mucho. La otra novela que he leído de Emanuel Carrer es El adversario. Una novela que es absolutamente diferente. Esta la publicó en 1997. Y nos cuenta una historia real. La historia de un ciudadano belga, padre de familia, miembro de una comunidad, un hombre respetable, que engaña a todos durante mucho tiempo, haciéndose pasar por un médico de Naciones Unidas. Y no solo eso, sino que en un momento determinado, y no desvelo nada porque la novela empieza por aquí, se carga a toda su familia, la asesina a toda su familia, y quema su casa con los cadáveres dentro, una salvajada. Se me está durmiendo el pie. Se me está durmiendo el pie. Carrer se carteó muchos años con el asesino en la cárcel, y de él tomó buena parte de la documentación que le sirvió para escribir la novela. Una novela que tiene algo de crónica negra, pero también tiene algo, claro, de autoficción, porque Carrer, el escritor, se implicó mucho en esta historia, y que tiene también mucho de maquinaria literaria muy bien delimitada, muy bien hecha. Al final, lo que creo yo que trata de resolver la novela es una pregunta que yo creo que se hicieron todos los conocidos y amigos del asesino, una pregunta que se hizo también, por supuesto, Carrer, y que igual fue el motivo de escribir la novela, y una pregunta que nos hacemos todos los lectores, nada más entrar en la historia, y es ¿qué pasó por la cabeza de este hombre para hacer lo que hizo? Como es la novela, uno se traga toda la información que le va dando Carrer porque quiere entender, quiere saber qué puñetas ha llevado a ese hombre a actuar de ese modo. Para mí es un estupendo bestseller, y no quiero poner aquí ninguna connotación negativa bestseller, que está hecho con mucha inteligencia, que maneja muy bien los puntos de vista, que consigue que empaticemos muy bien con el asesino y con los amigos del asesino, y eso lo hace muy bien, pero también, y esto también tengo que decirlo, creo que no aporta nada fundamental a la historia de la literatura. ¿Y el bigote? En resumen, el bigote yo creo que sí, fíjate, a mí el bigote me lleva como a un lugar curioso, extraño. Me habla como de la fragilidad de la vida, es como de repente, ¡pah!, todo se cae. Y hay una fragilidad, de verdad, que tiene partes muy bellas. En fin, el bigote, el adversario, han conseguido que me reconcilie un poco con Carrer, y eso tiene en parte, bueno, es culpa o responsabilidad vuestra. Bueno, la siguiente novela que he leído, que hemos leído los dos, es la de Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel, que, bueno, creo que tampoco tiene sentido que nos extendamos mucho, así que lo voy a hacer muy bien, porque hemos hecho hace nada un vídeo analizando bastante en detalle la primera página y hablando un poco de qué es esta novela y por qué es tan buena. En este vídeo defendíamos como que era una novela perfecta y que tenía un equilibrio entre forma y fondo que la hacían, vamos, maravillosa y un caballo de Troya perfecto. Lo tenéis por aquí, el vídeo, por si lo queréis ver. Tengo miedo, torero, es una historia de amor, es una historia de amor marica y Pedro Lemebel sublima ese amor marica a través del lenguaje. La protagonista es la loca del frente y se enamora muchísimo y de una manera muy sublimada, muy exaltada, ¿exaltada? No sé, de un chaval que anda por allí y es un poco la relación entre ellos y este chaval es... Forma parte de un comando, ¿no? Encontrada para sesen a Pinochet. Eso es, es un libro maravilloso. No dejéis de leerlo, muy bueno, nos ha encantado. Vale, sigo yo. Después de leer a Carrer, leí a George Sand y, claro, ha sido maravilloso porque es una cosa totalmente diferente. Después de leer esa literatura tan ahí hecha con tiralíneas de Carrer, leer a George Sand me sentó de maravilla por esa cosa que tiene tan como... No sé cómo decirlo. Es como que se sobra por todos los lados y me ha encantado. La verdad es que mola un montón. George Sand, como sabéis, era el pseudónimo de Aurora Dupin, una escritora francesa del siglo XIX y uno de los referentes, una de las voces más potentes del romanticismo francés. Es un personaje muy curioso, George Sand, porque con 18 años se casó con el varón Casimir Doudemain y se la llevó a un pueblecito pequeño. Y aguantaron bien poco, lo justo para que George Sand tuviera dos hijos y para que acabara hasta el gorro del varón y nada, le abandonó y se marchó a París a escribir y a pintar que seguramente le apetecía muchísimo más. ¿Pero y la pasta? Era varonesa ya. A partir de ahí. Ella tenía una abuela. Sus padres no tenían pasta, pero su abuela tenía una cosa aristocrática y por ahí vivió un tiempo con la abuela y a partir de ahí, pues claro, enganchó con el varón. En París, pues lo dio a pasar muy bien. Claro, imaginaos el París de esa época. George Sand tuvo de amantes y amigos nada más y nada menos que a Víctor Hugo, a Flaubert, a Balzac, Ostras, se les pasó a todos. A Julio Verne, no todos fueron amantes, a Julio Verne fueron amigos. ¡Qué crack! Sí, también a los músicos Alice, con Alice sí que se lió. Con Chopin también. ¿Sí? No, con Chopin, de Chopin fue amigo, no lo sé de esto. Y también de Pintón de la Croa. ¡Joder! Sí, una vida muy intensa. También se metió en política, llegó a formar parte del gobierno y era un personaje muy particular porque iba vestida de forma, masculina, fumaba y claro, eso para una mujer de clase alta de la época era como impensable, ¿no? Una mujer ahí con mucha fuerza y muy rupturista. Lorco, la novela que he leído este tercer trimestre de George Sand, es una novela corta, cortita, 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 o un cuento largo, como lo queráis ver. Claro, está influido en su forma y en su fondo por todo el espíritu romántico, está lleno de fantasmas, de máscaras venecianas y esa atmósfera irreal en la que cabe cualquier cosa y cualquier pesadilla. La verdad es que la he disfrutado mucho, mucho leyendo. Una delicia de texto, por dentro y por fuera. Fijaos, la edición de Nórdica es una preciosidad, como está editado, muy bonito. Y hay que hablar de la traducción de Juan Arranz, que de verdad que es muy buena. Hemos leído otras versiones, otras traducciones de Lorco, de George Sand y nada que ver con esta de Juan Arranz. Merece mucho la pena, si os gusta el romanticismo, si os gustan las historias de fantasmas, es que hay unas cosas como, hay momentos ahí como que la protagonista le dice, le dice a su amante, le dice, ¿Odias o amas? Y él dice, ¡Amo! Es como... Es una maravilla y tan lejano a nuestros días, tan bello. Encantó, muy bonito. Mi pie dormido. Dame un segundo para que me lo... Otra de mis lecturas de este trimestre ha sido el frasquito de Luis Guzmán, editado por Contrabando y prólogo de Rubén Arribas, que es amigo nuestro y es por quien los dos hemos leído el frasquito de Luis Guzmán. Este es un libro muy, muy extraño. Luis Guzmán, yo creo que aquí en España no es demasiado conocido, pero en Argentina sí que es bastante conocido. Nació en 1944, yo también ahora voy a leer porque si no aquí me... Y con 23 años pues acabó su primera novela que es esta, El frasquito. Y bueno, pues ningún editor quería publicar esta novela, ¿no? Que si era demasiado escena, que si era demasiado violenta, que si era demasiado corta, que si era demasiado... todo, ¿no? Sin embargo, a Piglia sí que le gustó... Piglia le gustó bastante esta novela del frasquito. Se conocían los autores. Sí, sí, sí. Dos años después, Luis Guzmán consiguió publicar El frasquito con prólogo de Ricardo Piglia y uno de estos prólogos que pasa también con el de Rubén que es, por lo menos, igual de largo que la novela, ¿no? Qué cosa publicar, lo digo por Rubén, qué cosa publicar un prólogo cuando esta misma obra ha sido prologada nada más y nada menos que por Piglia, ¿no? Es como glupt. Sí. Pero está muy bien el prólogo. Yo también lo he leído y me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Bueno, es que es lo que voy a decir. Yo normalmente no leo los prólogos antes de leer la obra. Voy directamente a la obra. Aquí lo hice y puff. Porque El frasquito es una novela muy interesante, pero es una novela muy extraña, es muy loca, no entiendes bien qué es lo que está sucediendo, no entiendes bien qué personajes están haciendo cada cosa, si este está aquí porque está luego en el otro lado, ¿no? Es como que en el plano de la representación está totalmente roto, entonces estás ahí como diciendo y yo, pues bueno, me leí el prólogo de Rubén que además es un contexto muy interesante de esa generación de escritores de los años 70 en Argentina, que son los posteriores a Borges, ¿no? Y entras totalmente, conoces a ese mundo, a esos autores y Rubén te va preparando para leer el frasquito, ¿no? Y cuando llegas a leer el frasquito yo lo he disfrutado, lo he disfrutado, es uno de esos textos que tienes que relajarte totalmente y entregarte a lo que Luis Guzmán quería hacer aquí, pero a mí sí que me ha, sí que me ha hecho cosas, me ha gustado. Cuando se publicó el frasquito en Argentina tuvo bastante éxito Manuel Puig, lo elogió, le gustó y agotó los mil ejemplares de la primera edición en nada, fíjate, mil ejemplares de la primera edición, o sea... ¿Planceta cuántos va a tener? No, no sé. No sé. ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Dos millones de ejemplares! Bueno, y luego el frasquito también se convirtió en un libro así también bastante mítico, fue prohibido por la dictadura militar de Videla y en 1984 fue rescatado otra vez por la editorial Legasa que lo volvió a publicar y esta es la primera edición que se publica en España. Es un poco... Por la editorial Contrabando. Eso es. Que publica muy bien. Así que nada, si os apetece un viaje por una literatura que a lo mejor no conocéis mucho o a lo mejor sí, no lo sé, Luis Guzmán y este libro del frasquito y el prólogo de Rubén que está muy bien, yo os lo recomiendo. Además es corto, está bien. Vale, sí, Collón acaba de mencionar a Manuel Puig, Emilia, y mi siguiente lectura del verano de este tercer trimestre ha sido Poquitas Pintadas de Manuel Puig. En el anterior resumen ya os conté que había leído, que había conocido a Manuel Puig, que me encantó este autor argentino, lo bien que escribe. No sé por qué en España no es tan conocido, pero que es un autor maravilloso con obras como La tradición de Rita Heiburg o El beso de la mujer araña o Sangre de amor correspondido, un título horroroso que fue esa primera novela que leí en el trimestre anterior, lo tenéis por aquí en el vídeo por si queréis echarle un vistazo. La novela que he leído en esta ocasión ha sido Poquitas Pintadas, una también de las obras más conocidas de Manuel Puig y la verdad es que me ha encantado también. Poquitas Pintadas arranca en 1947 con el anuncio en una revista local de un pueblecito, General Villegas, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, con un anuncio, digo, de la muerte de un joven de 29 años, Juan Carlos Echepare. A través de las voces de tres de las amantes de este personaje, a través de la madre del fallecido y de la hermana, se va reconstruyendo la vida de Juan Carlos Echepare que resulta ser, no creo que desvele mucho, un galán un tanto trasnochado pero muy divertido, muy mal enfermo, bueno, muy interesante el personaje. Lo magnífico de la novela, lo que más me ha gustado a mí de la novela es que esta reconstrucción de la vida del personaje, de la vida de Juan Carlos, está hecha a través de retales, a través de textos que no son muy literarios, que son más bien populares, como por ejemplo la carta que escribe una de las amantes a la madre, o un programa de fiestas, o el monólogo de una echadora de cartas, o yo qué sé, una conversación telefónica, y todos estos textos obligan al lector a ir como completando el puzle que nos va a llevar como a conocer esa vida del fallecido. Da la sensación, a mí por lo menos me da la sensación de que Manuel Puig utiliza la excusa de la vida de este personaje para jugar, para experimentar, para romper las costuras de la novela misma, del género de la novela, para meter textos dentro de otros textos, y consigue, la verdad es que una cosa muy bella, a mí me ha gustado un montón, cómo me gustó la otra, da gusto, cómo juega con la forma, cómo experimenta, y cómo no olvida contar una buena historia, que al final es lo que los lectores, o muchos lectores, vamos buscando también. Boquitas pintadas, si no lo habéis leído, muy buen libro. Otro de los libros que he leído yo este trimestre es Nos queda lo mejor, de Isabel González, publicado por Páginas de Espuma. Es el último libro de cuentos de Isabel González, que en su bio lo único que dice es Isabel González creció en una gasolinera. ¿Creció en una gasolinera? Sí, en un pueblo de Zaragoza. Y dice que ese es el germen de su escritura y también el... Literatura inflamable. ¡Oh, qué gracioso! Un chiste. A mí me ha gustado mucho este libro de cuentos de Isabel González. Es loco, es contundente, está lleno de referencias de nuestro contexto cultural de clase media, eso me ha gustado un montón. Y es un libro que también es como muy vitalista, ¿no? Y también se ríe de esa vida tan absurda. Está muy bien, está muy bien. A mí el cuento que más me ha gustado es el último. El último es bestial, es buenísimo y es que además te deshuebas bastante. El protagonista es un hombre que, bueno, vive ahí, está en una cena familiar o una cena de amigos o algo así, entonces decide pues hacer una especie de performance y es muy bueno. Además, es que retrata muy bien la hipocresía de la gente que le rodea, ¿no? Es muy bueno. Y luego esa masculinidad un poco trasnochada de ese personaje, está muy bien. Hay cuentos con muchos temas, ¿no? Hay varios que tocan el tema de la maternidad, algunos más de perfil, otros más de frente. A mí me ha gustado especialmente Tener cabeza, que es uno de los cuentos más cortos del libro. y también me ha gustado mucho por lo cabrón que es el juego, el cuento de Juegos Reunidos en el que una mujer por una serie de circunstancias acaba cuidando al bebé de su ex amante. Tuma ya. Y le da, hay una escena buenísima en la que le pone a dar la leche de la ex mujer de la ex amante. Qué lío. Es que es buenísimo, es buenísimo. Me ha gustado mucho. La portada mola un montón. Sí, está bien hecha. No sé si es de ella, porque ella también... Tengo ganas de leer el de casi tan... Ay, tengo ganas de leer el de casi tan salvaje, que es el libro anterior que han publicado también en páginas de espuma. Continúo yo. No había leído nada de Hersey Kaczynski, un autor norteamericano de origen polaco, un autor con una vida un tanto turbia, con sombras en su vida y en su obra. Y he leído este verano desde el jardín. Un texto publicado por Anagrama y que me aconsejó un amigo. Desde Jardín es una novela corta, también finita, no sé por qué últimamente estoy... Bueno, sí sé por qué. Estoy mucho con las novelas cortas. Que estamos desde arriba, ¿no? Claro. Que ha sido traducida también como Bienvenido a Mr. Chance, que es el nombre de la película que también se hizo y que ha sido leído por millones de personas en el mundo. Como me pasa un poco. La historia de En el jardín va de un jardinero que no ha salido jamás del jardín que cuida y el día que abandona su refugio sorprende a la clase empresarial americana, sorprende a los medios de comunicación, sorprende a la sociedad americana entera que lo toma por un sabio y que lo encumbra. No me ha gustado nada en el jardín, no lo he disfrutado. Es que creo que ni siquiera funciona bien como una novela ligera que uno pueda leer en la playa. Creo que ahí la leí yo, en la playa. Y es que no me gustó de verdad ni para esos momentos relajados de no querer pensar mucho. Me parece una fábula bastante simple que critica la superficialidad de la sociedad, que critica también esa necesidad de novedad, es verdad, pero que lo hace de una manera ramplona, de una manera previsible, poco verosímil y desde luego sin un gramo de belleza o de literatura. Joder, y estas si es los resúmenes de lectura te pones muy cañero. Es que no me gustó nada, es que me da rabia cuando leo una historia. ¿Por qué la acabaste? Porque era muy cortita y digo, si me voy a meter con ella por lo menos para ver hasta dónde llega. Kosinski tiene otras dos novelas bastante conocidas, una se llama El pájaro pintado, la otra Pasos. Por esta última le dieron el National Book Awards, que es un pedazo de premio en Estados Unidos y que yo no voy a leer por lo menos hasta que me olviden en el jardín. No sé. Que será pronto. Kosinski me sale algo. ¿Lo habría leído? Mira, en el jardín. Voy a leer en el jardín. Eso me pasa a mí mucho. Tengo esa cosa buena que se me olvida todo y lo malo también. Yo como no he podido, bueno, no he leído mucho este trimestre por lo que sea, pues traigo un cuento muy corto. Por lo que sea. Por lo que sea, llamado Planceta. No, no sé, por lo que sea. Y traigo un cuento recomendado por Víctor. Lo puedes comentar tú si quieres. No, comentalo. El de los novios de Haroldo Conti que lo he leído en esta edición de cuentos completos de Bartleby Ediciones. Qué buen libro, ¿no? Este libro yo a lo mejor me lo pillo porque está de segunda mano. Pero bueno, está en las Biblios también. Bueno, es que Haroldo Conti nos gusta mucho, ¿no? Sí. Hicimos un vídeo hace tiempo. Sí, es verdad. Hicimos un vídeo comentando más caro y lo comparábamos con esta peli del estudio Ghibli. Qué fricada, tío. Qué fricada, ¿eh? Eso es cuando éramos súper inocentes. No sabíamos que esos vídeos funcionan como el culo en YouTube. Pero mola mucho eso. Qué bien te ríes, ¿eh? No, me ríe como... ¡Ah! Parezco un pájaro. Bueno, estás hablando del cuento. Vale, sí. Pues no sé qué estáis haciendo ahora o qué estáis leyendo, pero podéis dejarlo tranquilamente e ir a leer el cuento de los novios de Haroldo Conti que además creo que en esta edición no sé si son seis o siete páginas. Es un cuento buenísimo, bellísimo, que bien hace tiempo, que bien hace esa espera, esa relación paciente, ¿no? De esos dos personas mayores que, bueno, tienen ahí una relación que no acaba de ser nada y a la vez es... No sé, es un cuento muy bello. Habla como de una promesa, ¿no? Sí. El novio es como promesa, ¿no? Eso es, como promesa que serán, pero que simplemente, o sea, se están como acompañando, pero no hay, no hay como un, como una... Bueno, pasan cosas en el cuento, pero no hay como grandes tragedias, ¿no? Es como que simplemente el tiempo va pasando y el cuento da esa sensación de estamos aquí juntos pasando el tiempo, esperando a lo mejor, pero no es, no tenemos mucha esperanza en lo que vaya a llegar, no sé. O sea, no es lo que... Están en la espera y se acompañan en la espera, ¿no? Ya está. ¿Quieres decir algo más? Que nos encanta Conti y que los novios mola mucho, mucho, mucho. ¿Sabes que me estoy acordando de los novios de Conti? Hay un momento en que el novio llega y le regala un ramo de ciclamen. Le dice, ¿te has ido ciclamen? Y dice ella, ¿ciclamen o ciclamillo? Dice, ciclamillo. Creo que ciclamillo. Y es como... Él es un poco relamido, ¿no? Un poco así, pero muy bueno. Sí. Los novios, qué grande. Pero porque es esa inocencia que no pelea, que no lucha, simplemente... Hay una aceptación ahí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, porque, claro, es esa combinación de poner una relación de noviazgo en personas tan mayores, ¿no? Porque normalmente son relaciones más... de gente más joven y es todo mucho más tempestuoso y más emocional, pero ellos no. Hay mucha emoción, pero está ahí como guardada. Merece mucho la pena, de verdad. Un cuento muy bello. Sí, sí. Patricia García, El día que mueren los cerdos. Quinta novela que he leído en este verano, en estos tres meses del verano. El día que mueren los cerdos es la primera novela de Patricia García y he disfrutado mucho su novela. En primer lugar, porque cuenta muy bien una buena historia. Ahora os contaré un poquito más sobre ella. y en segundo lugar, porque me ha permitido conocer un poquito más a Patricia, conocer su estilo y creo que voy a poder ayudarla un poco mejor en la novela que está escribiendo ahora en el taller. El día que mueren los cerdos cuenta la historia de Sancho, un profesor que acude a un pueblo pequeñito de Valladolid a dar clase a los niños de la escuela. Su llegada en ese pueblecito revoluciona a toda la gente de allí y hace que afloren no voy a contar más, hace que afloren ciertos secretos que llevaban tiempo ahí tapados y que ya era hora que salieran porque ya está bien. El día que mueren los cerdos de Patricia García me ha gustado mucho por el manejo que tiene de los personajes, de las motivaciones de los personajes. Me los creo a pies juntillas a todos ellos. Por cómo transmite las sensaciones, las emociones, los sentimientos, lo hace muy bien. Por el manejo de la tensión dramática la novela va de menos a más. Al principio es muy tranquila, un poco descriptiva pero poco a poco van pasando cosas y van pasando cosas y al final termina y dice por favor se va a liar aquí parda y está muy bien narrado desde el punto de vista de la trama, de esa tensión dramática. Y por último porque refleja las mil maravillas esa sociedad, ese mundo de la España vaciada que se ha venido a llamar, ese mundo rural que a veces idealizamos y otras veces denostamos desde la ciudad y que Patricia García sabe poner en su sitio, en su lugar, se nota que lo conoce. El día que more en los cerdos está publicado por la editorial Maluma y la verdad es que me ha gustado mucho. Enhorabuena Patricia y bueno, si os apetece hacer una buena novela aquí la tenéis porque mola un montón. Camilia se le ha olvidado un libro. No se me ha olvidado, es que no lo tenía en la biblioteca y luego hemos descubierto que Víctor lo tenía en su biblioteca. Es que estamos sobre un colchón y con unos cestos de yoga y entonces es como si estuviéramos en una balsa. El paseo de Robert Walser. Es una novela corta o yo creo que es más un cuento largo, nos da un poco igual pero es un libro maravilloso, o sea, maravilloso, maravillosísimo. Si no habéis leído El paseo de Robert Walser pues también es un libro muy corto que se lee, no sé, en una tarde o en dos tardes. Se ha enamorado de Robert Walser. Sí, tengo un flechazo total pero además es que a mí estas cosas yo sé que no debería pero me pasan. O sea, con el autor o la autora es como y Robert Walser y yo ahora somos almas gemelas. Es la historia de un hombre que un día sale a dar un paseo y no pasa nada en el paseo. No es un libro de trama. El conflicto, si hay conflicto, es un conflicto que está más en el discurso y la anunciación pero tampoco demasiado. Es un libro bellísimo, es un libro que es puro lenguaje. Lo que es este libro es puro lenguaje y además este narrador que sale a pasear y que quizás sea próximo a Robert Walser que por lo visto bueno, yo no sé cómo se dice Robert Walser porque el tipo era suizo. O sea, se dirá algo que suene alemán. El caso es que ese hombre que sale a pasear habla desde un lugar muy peculiar habla como desde fuera del mundo desde el extrañamiento desde lo fugaz habla de cosas pequeñísimas que no tienen en principio ninguna importancia y me gusta mucho porque yo lo he leído estos días que estaba con mil cosas de la novela de los talleres y es como una oda a lo improductivo es que es maravillosamente improductivo el propio paseo del narrador pero también como uno lo lee como por el puro placer de leer no hay una cosa que te vaya esto siempre es así uno siempre lee por el puro placer de leer pero es como que aquí es como estoy paseando y no quiero hacer otra cosa más que pasear y este paseo tampoco es especialmente nada pero qué bien estoy paseando es que me encanta me encanta y me encanta ahora más que nunca me encanta lo improductivo bueno si si no lo habéis si no habéis leído a Robert Walser yo yo voy a seguir leyéndolo porque he disfrutado muchísimo os voy a ¿qué? no iba a decir que bien está editado ¿no? por ciruela tapadura en realidad casi más tapa que libro ¿no? porque la novelita es muy cortita pero está muy bien publicado y ¡jo! qué bonito publica ciruela ¿no? sí alguien te va a robar a lo mejor este libro puede ser Víter lo tiene un poco mal porque mira le ha dado sobra por aquí bueno no da igual está gastadito os voy a contar un poco de Robert Walser acaba de morir también Robert Walser no me digas eso no me digas que también se ha muerto Robert Walser ahora mismo pues jo yo vi cómo murió y me puse súper triste ¿cómo que viste cómo murió? o sea sí bueno ahora te cuento vale ¿Dasil Hammer ha fallecido? pobre hombre Robert Walser nació en 1878 en Suiza tenía un montón de hermanos su madre murió muy pronto y bueno con 27 años se mudó a Berlín y allí pudo dedicarse casi por completo a la escritura aunque creo que no creo que siempre tuvo que trabajar de alguna cosilla ¿no? pero el caso es que pudo dedicarle más tiempo a la escritura y alcanzó bastante éxito Kafka le admiraba creo que también Ben Hart Germán Gess quiero saber cómo murió Robert Walser pues tienes que esperar vale pero bueno el caso es que Robert Walser parece que no era muy dado a esos círculos literarios a esa cosa tan guay de soy escritor y Kafka y yo somos colegas aunque no creo que ser colega de Kafka fuera lo más guay del mundo Kafka también era un no sé cómo era Kafka no he leído pero vamos no tiene pinta de ser el alma de la fiesta está muy delgadito bueno el caso es que Robert Walser se cansó de ese ambiente además no tenía dinero y se volvió a Suiza dejó a Alemania con 51 años ingresó voluntariamente en un sanatorio y después le llevaron ya de manera como obligada a otro sanatorio y allí dejó de escribir totalmente pero bueno le daban como ciertas licencias para salir a pasear y murió es que esto de verdad que o sea lo digo con una sonrisa pero en realidad cuando lo leí sí que me puse triste murió un día de Navidad dando un paseo y hay una foto que yo creo que es no lo he súper comprobado pero yo creo que es es verídica o sea es de verdad una foto de él que sí que ya y bueno pues me da igual o sea yo le he visto ahí ¿qué? ¿lo has visto? muerto en la nieve ostras paseando o sea su último paseo por eso decías que le he visto morir jope y es que además uno se lee el paseo que no tiene nada que ver con morir pero no sé hay una identificación ahí de esas que estoy todo el rato diciendo en el taller ¡esto nunca! autor y narrador separado bueno pues las fantasías de los lectores pues y otra identificación que habla de irse a un sanatorio no y se retirarse del mundo y irse a suiza y olvidarse de todo hay una identificación aquí con Emilia también sí que te gustaría ¿no? sí sobre todo ahora ¿no? sí sobre todo ahora plan Z último libro por lo menos por mi parte de este resumen de lecturas del tercer trimestre y luego con un pedazo de novela Quebrada de Mariana Trabacio sabéis que en este canal somos muy fans de Mariana Trabacio hicimos una reseña de su novela Como si existiera el perdón os dejamos por aquí el vídeo ¿no? sí de los primeros que hicimos sí una novela que comparte tono que comparte personajes que comparte escenario con esta de Quebrada no son como continuación pero están como medio unidas y la verdad es que funciona muy bien Quebrada es una novela corta bellísima siendo corta tiene dos partes la primera de ellas en la primera de ellas hay una mujer que abandona la Quebrada un lugar seco un lugar inhóspito que no crece ni la hierba para las cabras bueno pues abandona la Quebrada y abandona a su marido para ir a ver el mar y para ir también a reencontrarse con su hijo esa es la primera historia y la segunda historia trata de la vida de ese hijo que se marchó de la Quebrada antes que la madre claro y que se marchó al valle a la selva para buscar trabajo el mundo desplegado por Trabacio en Quebrada es a la vez tan marciano y a la vez tan cercano que de verdad que asusta uno puede decir ¿cómo me puedo identificar con con esa Quebrada con esa vida dura? pues sí tiene ese estilo contundente áspero filoso que le permite hablar de la muerte y de la vida en eso es verdad que se parece a Rulfo que le permite hablar de la vida y de la muerte sin aspavientos y funciona vaya que sí funciona funciona de maravilla para contarnos unas historias que son al mismo tiempo épicas y al mismo tiempo tan cotidianas tan del día a día en fin no sé no sé qué más contaros leer leer Quebrada de Trabacio en la editorial Las Afueras muy bien publicada y bueno que me ha encantado bueno pues el último libro del resumen de lecturas es mi segundo crash has visto que millenial bueno esto ya es post millenial bueno Robert Walser es mi es mi amor del trimestre pero tengo y ella está viva mejor y la conocí estoy de recién fallecidos entre Walser y no venga voy es un libro es una poeta María Negroni que probablemente conozcáis es muy conocida es argentina y es una es una crack entonces yo me he leído he estado leyendo poesía suya bueno ya sabéis que yo no sé mucho de poesía pero este libro me ha gustado muchísimo El viaje de la noche se llama de María Negroni yo conocí a Negroni en un recital que me llevó una amiga poeta que estaba presentado por Esther Peñas en el teatro del barrio aquí en Madrid bueno fue un recital bellísimo Esther Peñas es maravilloso escucharla y luego escuchar a María Negroni bueno la verdad que yo no la conocía antes confesiones y bueno me ha encantado Negroni es sobre todo poeta pero tiene tres novelas publicadas yo quiero leerme la última que es El corazón del daño que han hecho una adaptación teatral también que yo no he visto y bueno esta mujer es la caña tiene un doctorado en literatura latinoamericana ha recibido la beca Guggenheim que es la de Mario Lebrero y bueno es tremenda y a mí me está gustando muchísimo como escribe muchísimo muchísimo en concreto en El viaje de la noche es un libro de poemas pero hay textos que son como más narrativos y hay textos que se pueden leer perfectamente como cuentos yo los veo como cuentos te he leído alguno y sí y hay otros textos en los que se abre tanto el significado que yo por lo menos me entrego al lenguaje y Negroni me va llevando por lugares que supongo que son más poesía son menos narrativos pero es un placer leer a esta mujer de verdad tengo muchas ganas de leer El corazón del daño porque siempre leer a los poetas que escriben novela yo creo que eso siempre es interesante y yo creo que ese libro bueno no sé tengo muchas ganas de leerlo no dejéis de enviarnos las preguntas que queréis hacer a Emilia de Planceta sí y disculpad que presente tan mal el libro pero es que de verdad es súper difícil chao chao ay espera es que me duele el culo muchísimo